Por un gran amor, que en el bello y mi obra más soñado, tengo un amor. Que en mi vida dejó, para siempre jamás borró, hombre de mí. Y esta vida es mejor que se acabe, no es para mí. Pobre me vi, pobre me vi. Cuando tú le piste, yo llenaré, tú, tan solo por aquí. Por un gran amor, que en mi vida te llenaré. Cuando tú le piste, yo 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 llenaré. Yo llenaré. Cuando tú le piste, yo llenaré.